El Instituto Médico Naturista, Doctora Zola Chávez, presenta su programa. Mirad cómo siguen todos los... o sea, al día hay muchísimos temblores. Allí ya alcanzamos el 5.2. Hoy en la madrugada. Pero hay cientos de temblores. Bueno, mínimo hay 15 o 20 temblores. El Instituto Médico 472289, Doctora Zola Chávez, Círculo de Calidad y Confianza en la Medicina Naturista en México. Dice Ale que le he hecho muy bien. Ah, son chistosos esos. Se mandó un perreo. Mis amigos y amigas, te recuerdo que el estudio 226-7188 es tiempo de que marques y participes con nosotros en este programa de Medicina Naturista muy al estilo del Doctor Antonio Chávez. Ya se encuentran a la Doctora Susi y el Doctor Antonio Chávez en los estudios de éxtasis digital 9520 para ofrecerle a usted una respuesta profesional a su madrugada, a su madrugada, a su madrugada. Lo que usted necesite preguntar, hágalo a través de la línea telefónica 226-7188. Así comenzamos y muy buenos días y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy, pero muy buenos días tengan ustedes este programa de Medicina Naturista, mi estilo Doctor Antonio Chávez. Y bueno, pues hoy es jueves, jueves 11 de agosto del año 2016, estamos para servirte a través del teléfono 248-8893, a ver, anótale, 248-8893, teléfono del consultorio de Medicina Naturista de tu servidor, el Doctor Antonio Chávez. Antonio Chávez. Acá, 0122-2248-8893. En Cholula, nuestro teléfono es el 247-1330, 247-1330. Háblanos, si quieres alguna consulta, algún consejo, acá en teléfono, bueno, acá en cabina, estamos en cabina ahorita, el programa lo estamos haciendo en vivo. A través de YouTube, háblanos al 226-7188. En YouTube nos estás viendo en mi canal, mi canal está a nombre de Doctor Antonio Chávez. Y también, y también, búscanos en Facebook como Doctor Antonio Chávez. Bueno, pues yo quiero seguir hablando de nuestro producto Shatamay, Shatamay o Shatamay, porque es un producto excelente, es un fruto silvestre proveniente de la reserva de la biosfera, la región de los fluxlas. Y, bueno, tiene un efecto muy poderoso como antioxidante, antioxidante, es decir, que elimina todas las toxinas. Es mucho más poderoso que el jugo de arándano rojo, que el jugo de arándano rojo es mucho más poderoso, cien veces más poderoso. Los efectos de las anthocyanidinas son más poderosas que el jugo de arándano rojo y es mucho, muy económico. Miren, el extracto de Shatamay tiene un costo de 100 pesos, pero de 100 kilos se obtiene un litro. De un litro nosotros tenemos 50 frasquitos. Ahora, imagínate el poder tremendo de nuestro producto Shatamay, marca Doctor Antonio Chávez. Es más poderoso que el arándano para quitar el mal de orin, para quitar la infección de las vías urinarias. Mucho más poderoso que el jugo de arándano rojo. El jugo de arándano rojo se queda chiquitito al lado del extracto Shatamay. Además, al ser un antioxidante, elimina los radicales libres, es decir, elimina los radicales llamados superóxidos, que destruyen, destruyen por completo al hígado, al páncreas, al vaso, al intestino delgado, a los riñones. Los radicales libres producen lo que es Parkinson. Los radicales libres te producen cáncer en el hígado, cáncer en las vías biliares, cáncer en los huesos, cáncer en la matriz, miomas uterinos, quistes en los ovarios. Realmente las toxinas o radicales libres es el principal veneno para el ser humano. Y eso lo estamos produciendo todos los días. Solo que después de los 30 años, después de los 30 años, nuestro sistema de desintoxicación o de depuración que está ubicado en el hígado se destruye como un subproducto en el hombre de que toma mucho licor. Los señores que toman mucho licor antes, o sea, en lo que es de los 19, 20 años, empiezan a entrarle duro al licor, a la cerveza, al tequila, al whisky, al brandy, a lo peor de lo peor, destruyen su hígado y a partir de los 30 años ya no tienen ese poder depurativo que surge a través de la superóxido dismutasa y a nivel de la citocromoxidasa presentes a nivel del hepatocito. Es, por tanto, el momento, este es el momento en que si tú tienes 40 años, debes de prevenir el envejecimiento prematuro. Por eso es que mucha gente a los 45 años ya parecen viejitos y viejitas. Yo conozco una señora que tiene ahorita alrededor de 54 años, pero ella es una verdadera viejita de viejitas. Ya es abuelita, ¿eh? Pero en verdad yo la veo y es una verdadera viejita. Yo la conocí hace muchísimos años. Y, bueno, me lleva dos años, me lleva dos años, ¿no? Enseñada pobrecita ahí, a mi lado hace muchos años. Pero es una verdadera viejita, una ancianita. A ver, Susy. Mira, tenemos una llamada, ahorita sigues hablando. No, es que le habrá. Una llamada, Raire. Buenos días. Buenos días. Mire, yo llamo por el siguiente problema. Tengo un problema de la columna, ya que durante mi edad joven, cargué muchísimo, empezado mi poste mandado, pero que se malamente empezaron. Hoy día le resulta chorro, porque me duele muchísimo la columna y en la columna aparece desde esos dichos que le llaman picos de dolor. Y ya te digo, aparte tengo los castreados deshortados de las rodillas y un brazo que es el derecho, me duele mucho. Lo que es de los dedos del piso de brazo, me duele muchísimo. Entonces yo estaba sintiéndolo en un pequeño papelito por el que encontré, que parece que es de esos, ¿cómo se llama? De su rendimiento, de cálpila, de, no, de petón. No sé si es cierto, o que puedo, que se encontré, puedo tener algún, alguna mejoría, porque no, es terrible, lo dolor. Hoy también estoy, acabo de lavar, está en mi casa, en mi cocina, y ya me duele la columna. Entonces yo quisiera saber si tengo alguna cura, porque si es mucho lo que me duele la columna, muchísimo. Ok. Buenos días señora, mire, lo que usted está diciendo es desgaste precisamente de las articulaciones, y bueno, la hernia que tiene usted a nivel de la columna, lo único que tenemos que hacer es tratar de bajar de peso, para tener un peso adecuado, su columna no cargue tanto. Otro es a nivel de las rodillas, bueno, eso también le va a beneficiar. Vamos a hacer con nuestros productos, evitar que se sigan desgastando las articulaciones, y que no sea que después pegue hueso con hueso, y eso ocasione más molestes para usted. Eso que me está diciendo, en verdad, no, no lo entiendo muy bien. Sí, se ponen picos, de picos de lópez. sí, pero de los tendones, pues no tiene nada más, que simple y sencillamente es desgaste de la articulación, de, pues, a donde haya articulación en el organismo, ahí tienen ustedes problemas. Yo no sé qué edad tenga usted, pero bueno, se le escucha una voz joven todavía. No, no importa que no. Pues está muy joven para tener tantos problemas ya. Una de las indicaciones, precisamente para esto, es tratar de mantener un peso adecuado, para que su esqueleto no cargue de más. ¿Por qué? Porque esa grasita que acumula todo eso, ese aumento de sobrepeso, hace que siga cargando más la estructura de su esqueleto, y todo el peso se recarga sobre las rodillas, y la columna se le va a arquear todo. El tratamiento que aquí les hacen es quirúrgico de la columna para quitar esas hernias, pero desde el punto de vista, para preservar la función, todo es bajar de peso, le damos productos que haga, que sus, este, simplemente evitar más el desgaste de las articulaciones. ¿No, noventa y tres? ¿Acá en Puebla, ¿sabes dónde estamos? No, bien, exactamente. No, mire, mire, imagínese el Boulevard Norte, que es el que pasa frente a la Fayuca. ¿Ya se lo imaginó? Bueno, adelantito de la Fayuca, viniendo rumbo a Plaza San Pedro, va a encontrar la Plaza de los Gallos, ahí donde se pone la, donde llega Santa Claus, y ándele. Adelantito de la Plaza de los Gallos, va a ver la Farmacia del Ahorro. Ahí donde está la Farmacia del Ahorro, hay un, hay un estacionamiento, es un, es una placita comercial, tenemos estacionamiento para los enfermos, que llegan un poquito mal, y estamos de lunes a viernes, de once de la mañana, de, desde las once de la mañana hasta las cinco treinta de la tarde. Nosotros llegamos cuando termina el programa de radio, ¿eh? Haga su cita, le podemos ayudar, debemos de evitar que siga avanzando el mal, eso sí le digo, ¿eh? Por favor. Ahora, el mal ya está hecho, como usted dice, fue porque lavaba desde muy joven por muchas cosas, ¿no? Ahora, por favor venga, debemos de evitar la destrucción, tenemos una crema que se llama crema de chile, y se va a frotar tres veces al día, o cuando tenga usted dolor. Tenemos otro producto que se llama artrol, que regenera el menisco que forma parte del cartílago intervertebral. Se toman dos con el desayuno y dos con la comida del mediodía. Y señora estamos para servirle, somos médicos, cirujanos y parteros cerezados de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, solo que desde hace treinta y tres años me dedico a esto, a sus órdenes. Muchas gracias. Yo sé que yo he oído los pasos, pero créanme que a veces no nos dejamos casos, pero créanme que yo tengo años, años, años escuchándole. Lo que pasa es que cuando no nos vemos ni desplazos ni mal, ni desplazos importancia a la lección, pero sí, ya o sea, le asusten a la lección, y créanme que voy a disfrutar, porque sí es mucho lo que me da, ahora sí voy a trabajar tanto. Le digo, entonces, imagínense ustedes, si yo no trabajo, no como. Tiene usted toda la razón, tenemos que encontrar alguna forma de curarla, y bueno, también tenemos algunas fajas ortopédicas, que le van a ayudar para que usted esté bien y siga trabajando, ¿eh? Con el momento y gracias. A sus órdenes, bonito día. Este es su programa Medicina Naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez, teléfono de cabina 226-7188, recuerden que los viernes consultamos en Cholula, los sábados, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Nos vamos a una pausa, con nuestro productor general, Celso Sánchez. Ah, esto es muy bonito. Me gusta la forma en que te ves el día de hoy. Guapa, muy guapa. ¿De elegido cuál? 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 Nosotros hasta mañana.